¡Hola! Vamos a jugar al mejor juego del momento. Es un juego que está ahora mismo haciendo las rondas, la verdad, en Twitch. Lleva ya unas semanas honestamente, pero me gusta llegar tarde a las cosas, es lo que mola. Y habéis visto un poco del juego y la verdad es que es interesante. Por cierto, me gusta que las opciones sean español el 90%. Tiene opción de español, pero solamente el 90%. O sea, que habrá cosas no traducidas. Y esto está traducido con Google muy fuerte, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Si veo que es muy feo la traducción, a lo mejor lo vuelvo a poner en inglés y ya está, pero bueno. Google al poder. Supervivientes vampiros o supervivientes a los vampiros. Me gustaría pensar que somos vampiros nosotros mismos sobreviviendo a otros vampiros. Esto sería básicamente lo que consigues si le cuentas a alguien. No hay mucho texto, ya lo sé. Ah, chat, estáis ligeramente en medio de los iconos de ahí abajo. Por suerte no... Tampoco estáis tapando nada de texto, no pasa demasiado. Pero bueno, es básicamente a lo mejor lo que conseguiría si le describes a alguien que no ha jugado nunca un Castlevania como es un Castlevania. Porque tenemos a personajes un poco Castlevania de mentira, contra enemigos Castlevania de mentira. Pero realmente es técnicamente un auto-battler. Técnicamente estamos jugando un auto-chess o un auto-algo. El personaje ataca por sí mismo, yo solamente me estoy moviendo. Lo único que hay que hacer en este juego realmente es coleccionar cosas. A ver, no he jugado realmente al juego, pero sí que lo he visto un poco y me ha llamado la atención. Porque somos definitivamente no a lucar... ¡Ah! A lo mejor tengo que bajar el volumen de los efectos. La música estaba flojita, pero los efectos están fuertes. Lo que sí que tenemos interesante es que cada vez que subimos de nivel podemos elegir ventajas. Arriba no sé cómo de bien se va a ver. Mío... Por cierto, me encantan las bandas negras. De hecho, estoy jugando en pantalla completa. Gracias a que me he puesto el programa para jugar a juegos que no tienen pantalla completa, este juego se abre en ventana. Estoy usando Borderless Gaming para que se vea en pantalla completa. Si no, no tiene pantalla completa en este juego. Es todo un poco cutre, pero hay un motivo por el que estamos haciendo esto que será evidente dentro de poco. Pero bueno, vamos a elegir... Puedes... Arriba, lo que quería decir es que tenemos espacio para seis activas, seis armas y seis ventajas pasivas. El laurel es una ventaja pasiva, el hacha y cuchillo son activas. Y esto es aleatorio. Es todo random. Es todo aleatorio. Y es... Técnicamente es un road like. Tenemos que... Con AL, ENTER se cambia pantalla completa. ¿En serio? Me he puesto el este para nada. Bueno, ya estoy en pantalla completa de todas formas. Pero no se me había ocurrido. ¿Por qué no se...? Es que... ¿Sabes por qué no se me había ocurrido? Porque no hay ninguna opción en el menú de poner pantalla completa y no entiendo por qué. Y digo, joder, me voy a tener que poner Borderless Gaming. No se me había ocurrido darle AL, ENTER, que es lo típico, pero... Son cosas que supongo que deberían ser opciones para empezar y... No se me había ocurrido probar cosas de la vieja escuela. Sea como fuere, el cuchillo ataca donde estemos mirando, el hacha ataca... Vamos a coger el hacha. Es un arma muy típica de definitivamente no Castelvania. Pero como ya digo, los ataques son todos automáticos. Yo solamente influyo en el movimiento e intentar que no me maten. Y la música... Creo que va a aumentar de intensidad según va pasando el tiempo. Las gemas estas es... No es dinero, es experiencia. La barra de arriba es el nivel que tenemos, la experiencia que vamos a conseguir. Lo único es que, llegado cierto punto, van a dejar de darnos armas y todo el rollo. Queremos agua sagrada. Agua sagrada está demasiado bien traducido en inglés por algún motivo. En lugar de llamarse agua... Saint Water o algo así se llama. Santa Water, como agua de Santa. ¿Claus? A lo mejor lo voy a tener que poner en inglés para que se vea también las... Que los objetos son un poco... Definitivamente no somos objetos del Castelvania en mentira. Pero bueno, me han cayendo de forma aleatoria y dejando un área... A su alrededor. Bueno, donde caen. Para matar enemigos y todo el rollo. Y hay enemigos especiales... Como ese murciégalo... Con un misterioso brillo azulico. Que son... Como super enemigos... ¡Ah! Que son como enemigos fuertes, como jefes. Que si lo matas es bueno y me gustaría, pero no me quiero acercar mucho porque... ¡Ah! Tengo... Me da miedo acercarme con el latiguillo para pegarles y voy a acabar cobrando. Darme experiencia. Más armas al principio siempre, más mejor. Por favor... Por favor, si no estáis delante mío no os puedo atacar, pero... ¡Iiii! A ver... No... Tengo ansia de matar a ese bicho. Y a lo mejor voy a cobrar por ello. No puedo. Necesito cosas que giren alrededor mío. Necesito cosas que no tenga que estar mirándoles automáticamente... Porque soy muy cobarde y me gusta demasiado huir. La Aurel podría ser interesante. La varita mágica dispara al enemigo más cercano. Pues ya está. Así no tengo por qué estar mirándoles constantemente. Cada personaje tiene ciertas ventajas. Y ahí viene... Una oleada de enemigos. Yo empiezo con el latiguillo. Ok, cuidado. Pero otros personajes pueden empezar con distintas armas. Y luego también se pueden mejorar, pero no me están tocando repetidas nunca. Necesito matar a algún jefe. Y el juego escala de dificultad... Súper mega rápido. Todo es automático. Todo es automático. Bueno, excepto el movimiento, claro. Eso sí que tengo que esquivar yo a los enemigos. Ah, y el mapa es procedural, o sea que es infinito. Que yo sepa. No sé si hay un límite. Así que puedo huir ilimitadamente en una dirección de los enemigos. Pero claro, no cojo las gemas que me dan la experiencia. Ah, bueno. Y si queremos recuperar vida... Hay pollo de pared o de suelo, en este caso creo que se llamaba. Los típicos pollos emparedados. Vale, fantástico. Mejorar armas. ¿Qué prefiero mejorar? El hacha, la verdad, es que quita bastante, bastantilla vida. Vale. También hay pasivas, pero no me ha salido ninguna, excepto el laurel, que no me importaría coger, ya que te da defensa. Vamos a coger ahora mismo armas de forma aleatoria, pero... Ah, y en algunos mapas hay secretos. Es cierto. Hay cosas desbloqueables en plan secreto. El juego está todavía en acceso anticipado. O no sé si no es acceso anticipado o es una especie de alfa o lo que sea, pero vamos... Cuesta... Dos euros y medio, tres euros, no me acuerdo. Cuesta nada. También, a ver... El juego es lo que es, pero bueno... Pero... Una vez que vas profundizando tiene cosillas. Sobre todo... Estoy jugando en modo lento. Luego lo pondré en modo rápido. La meta del juego es llegar a estar media hora. Que... Es menos si lo pones en modo rápido. Sin morir. Cada vez van saliendo distintos enemigos más fuertes. Y los jefes... Dan eso, que es lo que quería ver mostrar hace como diez años. Cuando salió el primer murciélago, pero como no tenemos ningún tipo de ataque... Vale. Mejorar el látigo a lo mejor sería bueno. Disparar un proyectil más quiere decir esto. Que atacamos por delante y por atrás con el látigo, lo cual me parece muy bien. Porque soy muy cobarde y me gusta huir mucho de los enemigos. Cuando matas a un jefe, suelta un cofre. Solo hay un motivo por el que estamos jugando este juego y es por esta animación. No entiendo cómo es posible... Que estamos en una época que los juegos como servicio son la norma. Todo el mundo está monetizando con cajas de botín. Todos sus puñeteros juegos. Y tiene que venir un juego... De dos euros y medio. A enseñarle a la gente cómo tiene que hacer animaciones de cajas de botín. Y nos mejora alguna cosa. Aparte nos da dinero para luego... El aspecto roguelike... El aspecto roguelike del juego. Que con esas monedas podemos comprar ventajas. Pero bueno, sí hemos mejorado... El agua sagrada. Y ahora estoy en medio de todos los enemigos y eso es malo. Pero bueno, sí. Las animaciones de los cofres son literalmente lo mejor que tiene este juego. Aunque luego la recompensa que te dejan ser una mierda lo que sea las animaciones de los cofres. Es nada más que por eso ya solamente merecen la pena. Se han dedicado todo el dinero del juego a hacer esas animaciones de esos cofres. Armadura es pasiva y sería bueno. Pero más agua... Es más... La varita luego puede estar bastante bien. Más proyectiles además que atacan al enemigo más cercano... Posiblemente sea más fiable que el agua sagrada. Ahora mismo voy a coger las ventajas un poco de forma aleatoria. Pero... Eh... Luego intentaré hacer una cosa con más o menos algún tipo de sinergia. Eh... Intentar coger... Yo que sé, ataques que vayan a por enemigo más cercano. Ataques que vayan a... Defenderte a ti. Como lo del escudo ese. Y algunas ventajas que aún no hemos visto. Al principio será un poco así aleatorio. Pero como ya digo, tenemos un límite de objetos que podemos coger. Arriba mío. Eh... Ahora mismo tengo el látigo, hacha, agua sagrada... Y la varita. Tengo espacio para dos armas más y luego ya pasivas. Pasivas... Me gustaría que me dieran una que me da más daño. Porque más daño siempre es más mejor. Pero estoy por coger el laurel. No hace nada más que dármelo y... ¿Sabes qué? ¿Por qué no? ¿El laurel es activa? Mierda, pensaba que el laurel era pasivo. Estaba casi seguro. Mierda. Eh... Ya lo he cogido. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oye, es un escudo que me defiende de un ataque. ¿Por qué no? Me gustaría matar al jefe este. Y creo que la... Mantis religiosa es otro jefe. Pero más cofres siempre es más mejor. ¡Espinaca! Esto es. Vamos a hacer la del Popeye. Eh... Más daño... Más daño es más mejor siempre también. Eso es lo que siempre decía mi abuela. ¡Ah! Y más cofres. Mejora el látigo. ¿Qué me das? ¿Más daño o más rango? ¿Qué me das? ¿Más daño o más rango? No. Pero aproximadamente hasta el nivel 60 o por ahí nos van a seguir dando poder comprar cosas, poder coger cosas en la tienda activas y pasivas. Vale. En principio voy a coger más espinaca, más daño. La Biblia real no está mal porque gira alrededor tuyo. Y junto con el escudo del laurel pues a lo mejor, sabes, funciona bien para que no me peguen mucho. Pero más daño es más mejor. Y ahora necesito matar gente porque van a empezar a venir cada vez más oleadas de más enemigos más tochos y como no tengamos daño no hacemos nada. Ahora mismo ya digo, a partir del minuto 11 o por ahí es cuando empiezan a venir oleadas tochas y es cuando vamos a demostrar si lo que tenemos puede hacer algo con ello. ¡Eh! Ese objeto que está en el suelo puede ser que para el tiempo parece un reloj. Efectivamente, vale. Me sé cómo funcionan algunas cosas pero no todas. ¡No quitamos mucha vida! Fijaros que los enemigos ya no mueren casi nada. Necesito más espinacas, ¿ok? No te metas en medio de los enemigos. Pero como ya digo, lo importante va a ser poder coger cofres porque los cofres siempre te van a soltar objetos o mejoras de los objetos que ya tienes. Sin embargo, subir de nivel tiene un límite de las recompensas que te pueden llegar a dar. Llega un momento en la que dejan de darte recompensas. Pero si matamos a estos jefecillos que no tengo suficiente daño para ello. A lo mejor te han cogido la biblia, macho. Mira todo el daño que podría estar haciendo debajo mío. Y solo estoy haciendo daño lateral. Y ahí hay otro reloj. ¡Hombre! Las hachas son bastante buenas porque tiran para arriba y luego para abajo. No sé cómo meterme ahí para coger las cosas. Y las hordas de murciégalos tampoco están ayudando. Me están llevando todo el rato para arriba. No sé cómo irme. ¡Ah! ¿Pollo? 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 No pollo. Puede haber monedas. ¡Monedas! Vamos a dar una vueltecita. Ahora. Lo voy a poner en modo rápido después. Porque el personaje me da la impresión de que vas como pisando huevos. ¡Eh! ¿Cuándo he recuperado la vida? ¿He cogido un pollo y no me he dado cuenta? Porque aquí había otro esperándome. ¡Eh! ¡Cofre! 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 Tengo a todos los enemigos yendo hacia el cofre. No voy a poder coger ese cofre. ¡Demos otra vuelta! Demasiados enemigos. La verdad es que voy a coger esta armadura. Ya que no tengo otra cosa que me dé mucha defensa. Espera, 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 espera. Podemos entrar. Tenemos la tecnología. También hay una flecha que te indica cuando te has dejado un cofre por ahí. Pero es que evidentemente si hay muchos enemigos tendrás que irte para cogerlo después. Creo que voy a tener que bajar los efectos sonoros. Están un poco altos. ¡Triple! Los cofres. Hay distintos rangos de cofres. Literalmente la mejor parte del juego. Y me ha mejorado el hacha dos veces y el bastón una. Fantástico. O varita, lo que sea. Hay un cofre mejor que ese todavía. Son literalmente lo mejor. Me encantan. La animación de los cofres es... La mejor animación de un cofre que he visto en la vida o de cualquier cosa que te dé recompensas aleatorias. Los casinos con todas sus luces y sonidos no pueden compararse a esa mierda. Es cojonudo. Además que te da las recompensas al ritmo de la música. Es maravilloso. ¡Ese murciélago es más especial todavía! Estoy dando vueltas al mismo círculo, pero así por lo menos cojo la experiencia del suelo que es importante y tal. Ok, ok. Cuidado, cuidado. No estamos quitando una mierda. Necesito más espinacas. O también hubiera molado que me hubieran mejorado las espinacas. Vamos a por la varita mágica. Todavía me queda... Una arma activa que coger. Y creo que voy a coger... Si me vuelve a salir la Biblia... La Biblia creo que va a ser bueno. Porque hace daño a mi alrededor y eso me gusta. Sobre todo cuando los enemigos van a empezar a venir a por mí. En oleadas más grandes literalmente dentro de un minuto. Y poco. Pero a partir del minuto 11 aproximadamente es cuando empiezan a venir más enemigos. Y tenemos que sobrevivir hasta media hora. Ya digo, solamente voy a hacer una partida de estas en modo lento. Luego lo ponemos en modo rápido porque esto es muy lento. ¡Hola! Tú sí que eres un jefe. Alguien que ya haya jugado a esto antes. Cuando viene una oleada de estas de floripondios... Para limitarte el movimiento... ¿Hay que pegarles para que se acaben yendo? ¿O se acaban yendo siempre por su cuenta? Hombre, me han dejado un hueco ahí. Podría escapar si quisiera. Ehm... Ehm... Quiero escapar. Estoy jodido. Voy a morir. Ni siquiera he llegado al minuto 11. Vale, los objetos eran malos. Era eso seguro. ¡Ah! Hemos desbloqueado objetos. Ok. He llegado a tener 6 armas a la vez. Mentira. He tenido solamente 5. Creo que eso está mal. Pero vale. Desbloqueamos nuevos objetos distintos. Por hacer cosas. Ya decía yo que había poca variedad de armas o tenía mala suerte. Pero la varita ignia está cheta. Fantástico. Vamos a empezar otra. Esta va a ser la buena definitivamente. Lo que tenemos ahora para comprar son mejoras. De forma pasiva. De hecho, no voy a comprar muchas mejoras me parece ahora mismo. Aunque... El duplicador este... Esto de cantidad, tío. La traducción es un poco rara. Lo voy a poner en inglés 100% un momentito. Ah. Y a lo mejor voy a bajar ligeramente los sonidos. Juraría que esto se llamaba distinto antes. A lo mejor no está mal traducido. Pero podemos mejorar el área de los ataques. Podemos mejorar... La cantidad de proyectiles de todas las armas. Pero claro, esto es carísimo. Evidentemente... Ganar más experiencia por tiempo... Va, venga, pongámoslos en español 90%. Es raro, pero tiene su encanto. Ahora, no hay ninguna música en el menú principal. Y es súper extraño. Es como... No voy a alzar mucho la voz. Estamos en un momento relax. Estamos en un momento silencioso. No sé por qué. Una música al menú. Si tienes música en todo... Yo qué sé. No voy a comprar mejoras ahora mismo. Porque tampoco tengo muchísimo dinero. Porque también podemos comprar personajes. Como Ismelda Belpase. Que creo que tiene la varita ya de por sí. Por esa... Miniatura. O Pascualina Belpase. Anda, son hermanas. O Genaro que lleva el cuchillo. Uh, pero tiene más proyectiles todo el rato. Proyectiles son 10% más rápidos. Cada cinco niveles. 30% máximo. 10% más de experiencia cada cinco niveles. Sí, ¿por qué no? Vamos a comprar nuevos personajes. O cuatro píxeles ahí juntos. Pero... Creo que prefiero la varita. A... Luego hay más personajes todavía. Creo que prefiero la varita. Que no el... El látigo. Lo de solamente pegar por los lados. Se me da muy mal. Hola. Margarita. O Ismelda. O como te llames. Vamos para... Esto creo que se me da mejor. Bueno. Se me da mejor ataque automático. Y apunta automático. Eso es bueno. Pero... Dejarme... Lo... 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 Perdonar. Tiene que estar en opciones. Había un modo más rápido de jugar, ¿verdad? Y lo de la música segura del streamer. Es que tiene otra música este juego que no he oído nunca. Luego a lo mejor lo juego fuera de cámara para ver qué música tiene. ¿Tiene música con copyright este juego? Eh... Sea como fuere. Ah, mira. Oh, Dios. Sí que hay objetos. Colección de objetos. ¿No había un modo rápido? ¿O tengo que hacer algo especial para desbloquear el modo rápido? Porque el modo lento es un poco lento. Pero bueno, vale. Nada. Vamos. Continuemos. ¿Qué música con copyright puede tener esto? Es que es raro. Como solamente he oído esta música. Que por defecto viene marcado la opción. Que no está mal. Pero yo que sé. Es raro. Un juego de dos euros y medio. ¿Qué música de copyright puede permitirse? Vamos a decir... Tenemos velocidad de proyectiles, ¿no? No, tenemos experiencia más rápida. Creo que el hacha siempre es una buena opción. Siempre... Cubre bastante área. Lo que vamos a hacer es, después de esta partida, a lo mejor intentaremos hacer apuestas para ver hasta qué... minuto puedo sobrevivir. Antes me he quedado casi al minuto 11. Vamos a hacer otra partida. Y luego abriremos las apuestas en el chat para ver hasta cuándo creemos que podemos sobrevivir. Y esto es nuevo y puede congelar a los enemigos. Lo que no sé es... Por cierto... Estoy delante... del resumen que ni me había fijado que estaba ahí, ¿sabes? De mis objetos. Se puede ver arriba. Sin embargo, eso sí, que las armas activas tienen hasta 8 niveles. 8 mejoras que puedes conseguir. Creo que la lanza... Vamos a ver la lanza temporal. Qué demonios. Luego ya haré una build que tenga un poco de sentido, pero esto es activa. Lo que pasa es que congela, pero no hace daño, me parece. No sale el número, o sea que no debe hacer daño. Hombre, congelar es útil. No voy a decir que no es útil porque es útil. Ahora... Va en el sentido de las agujas del reloj. Hay que prestar atención si quiero congelar a alguien en particular y eso no va a ocurrir. Pero... Pero vale. Es útil. Pero estoy perdiendo un arma que podría estar haciendo daño. Una activa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No creo que consiga hacer los 30 minutos en esta segunda partida. A lo mejor si comprar alguna ventaja de daño o algo así... Podríamos hacerlo. Ya veremos. Estoy dependiendo mucho de mis hachas. Quiero pegarle a ese murciélago... Especial para llevarme cofres, pero no sé yo. Mientras los enemigos estén arriba mío... Se ha muerto el especial y solamente va una gema roja que es experiencia. No quiero experiencia, quiero cofres. ¿Tú has visto esos cofres? Oh, varita ignia, sin lugar a dudas. Es nuevo aparte fuego a todo. Necesitamos algo para encargarnos de las super oleadas esas de enemigos que vienen. No puedo seguir yendo solamente hacia abajo. No me voy a llevar nada de experiencia. La experiencia está por arriba. Tienen puestos árboles en medio. Y el agua no se puede pasar entre medias. Vale, vale, vale. Un pequeño respiro. Necesito toda mi experiencia que me he dejado aquí. Ese agua es mortal. No puedes pasar. Parecería que podrías pasar, pero no puedes pasar. Esa experiencia en la que estaba buscando. La gema roja tiene que ser un nivel entero casi. ¿Lo ves? Más tiempo la gente... Más daño. Más daño. Ante la duda daño. Siempre daño. Quitar más es más mejor. Si hay menos enemigos, mejor para todos los involucrados. Especialmente para mí. Ahora. El otro personaje a lo mejor... El látigo no te digo que me gustaba mucho, pero tenía buen área. Quieras que no limpiaba con un rango bastante grande. Mi proyectil pequeñico solamente le pega uno. Y tampoco le quita mucho daño. Necesitamos mejorarlo, por lo menos. O necesitamos algún cofre. Y los cofres son la clave. Estoy dependiendo de las hechas para matar a los enemigos. Lo cual quiere decir que siempre voy a ponerme debajo de ellos. Lo cual quiere decir que siempre voy a irme para abajo, para abajo, para abajo. ¡Cofre! Y nunca voy a coger las recompensas. Vamos a dar otra vuelta al mundo. Pero mira todo lo que me he dejado por aquí. Lo que pasa es que luego cuando vas comprando ventajas en la tienda y todo eso que se quedan para siempre... La verdad es que eres bastante más efectivo, pero... ¡Cofre! Mira, tenía que mejorar la varita y no me habían salido las ventajas. Proyectiles, 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 gracias. Y más hachas también. Estoy por comprar el agua sagrada, pero luego, a ver si me dan alguna ventaja nueva. Vamos a empezar a mejorar las armas porque si no... Ahora sí. Ahora empezamos a disparar ligeramente más. Más hachas con ligeramente más daño con las deliciosas espinacas. Disparar más rápido con la varita o hachas. También podría hacer una partida en la que decidáis qué ventaja comprar, la 1, 2 o 3. Sin embargo, no va a ser esta. Más hachas. O hachas con más daño. Ahora, si hacemos apuestas para ver hasta qué minuto voy a sobrevivir y decido que elijáis el vosotros que compro... No hay un conflicto de interés ahí. Es posible. Sobre todo si votáis que voy a morir muy rápido. Trae para acá. Ir para arriba ahora es divertido. Mira todo lo que nos hemos dejado. Esas monedas podrían ser buenas. Ya volveré a bajar. Vaya, por dios. Estaba avanzando mucho en una dirección, me parece. Si utilizara bien en la... Creo que voy a centrarme en hachas, tío. Atravesar enemigos es bueno. Si midiera bien... La congelación. A lo mejor podría dejar congelado siempre al mismo grupo de Floripondios para que me dejen un camino libre para huir en el caso necesario. Pero cuando se van no sueltan nada. O sea, se tienen que ir por tiempo o por hacer a todo el grupo cierta cantidad de daño o algo así. Me gustaría superar 11... De hecho, me gustaría mejorar algún arma al máximo y todo el rollo. Me gustaría hacer una build decente. Pero bueno, a proyectiles, vamos. Y sobrevivir 11 minutos por lo menos. Ea. Bajemos para abajo. O sea, al final el problema de ir con las hachas es que siempre voy a tener que ir por abajo de los enemigos. Porque esperar a que les caigan encima es tener mucha fe. ¿Alguien sabe si en el primer mapa este hay algún objeto de esos secretos? Porque en el segundo mapa... Porque luego hay más mapas. Bueno, que yo sepa solamente hay dos mapas ahora mismo. Hay un objeto secreto que puedes coger si avanzas mucho en cierta dirección. Aquí no lo sé. Porque... Yo que sé. El bosque es... Se puede avanzar en todas direcciones. Seguramente tiene que haber algo por ahí escondido. Pero como ya digo, como el mapa se genera infinitamente... No sé si... Tendré que avanzar en cierta dirección... Una cierta cantidad de tiempo para que aparezcan cosas nuevas. Me he visto lo que estabais queriendo hacer y no lo aprecio. Ligeramente más salud. Esta es pasiva. O más varita. La verdad es que si te arrinconan da igual a tener 10% más de salud. Va, más ataque. Al principio solamente ataque. Luego ya nos preocuparemos en sobrevivir. No te metas por ahí si quieres sobrevivir. Ok, sal, 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 sal de ahí. ¡Oh! Ni me había dado cuenta que había cogido eso. Aprovecha, aprovecha. Mata, matalo, matalo. La próxima vez que subo de nivel me tengo que fijar en la lista de ventajas. Si el objeto de tiempo no me fija, se me lo han vuelto a dar para subirlo de nivel. Si se puede mejorar el reloj este raro que para los enemigos. Que no está mal para escapar de a veces. No, si voy por ahí, claro. Dame un poquito de pollo. Gracias. Macho. Murciélagos. Necesitamos laurel. Lo he hecho de menos. Corre. Está hecho, esto es fácil. Más proyectiles, ¿verdad? ¿O qué ventaja me das? ¿Y a qué nivel estamos? Tengo que fijarme, nunca me fijo. Nivel 4. Sí, la danza temporal sí sale y sí se puede mejorar, sí. Sin embargo, varita ignia es fuego y fuego es igual a bueno. Me gustaría mejorar las hachas al máximo lo más rápido. Creo que es lo que más daño hace de todo lo que tenemos. Luego ya veremos. Dame este pollo, espero no arrepentirme luego. Pero es que me falta un piscajo de la vida y no puedo ver la barra casi completa, pero no del todo. Pero los objetos no desespaunean nunca. O sea, que si dejas un pollo en el suelo puedes ir a cogerlo después. Tienes que acordarte dónde está, claro, pero... Pero bueno. De todas formas... No entiendo... ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué hacer un juego que es así? Oye, imagina si fuera un Castlevania con la vista desde arriba pero aparecen enemigos infinitos. ¿Tú realmente no atacas? ¿Ataca el personaje por su cuenta? Es raro. Y los objetos que coges son como copias de objetos del Castlevania pero no del todo. Es todo un poco raro. Y es curioso cuanto menos. Pero quería haber llegado antes al minuto 11 porque la verdad es que cambia bastante la historia una vez que llegas al minuto 11 y empiezan a salir los enemigos más rápido todavía. El laurel este la verdad es que me gusta. Pero más daño también quiere decir que los enemigos se mueren más rápido. El laurel me puede salvar la vida. Ok, ok. ¿Sabes qué? Usa el laurel para salir de esta situación. A tomar por saco. No había ninguna salida buena por ahí. Él solamente me esperaba la muerte. Pero ahora mira. Qué fácil. Es todo. Empiezan a salir bastantes más jefecillos. Pero por lo menos he sobrevivido a la segunda oleada de las plantas. Necesitamos matar a alguien. No estamos avanzando. No me estoy llevando nada de experiencia. Y no me estoy llevando... Creo que tenemos poco ataque. También dependes un poco de la suerte. Bueno, dependes todo de la suerte. De los objetos que te salgan. También renuncié a las últimas espinacas. Pero si no, yo voy a coger el laurel. Esto es el minuto 11. Necesito más daño. Necesito mucho más daño. Para poder salir de allí. No hay huevos. Trébol de cuatro hojas. Da suerte. Y la suerte no sé muy bien para qué sirve. Fantástico. Látigo. Dejarme probar una cosa. Eh... Ahora hacemos otra partida. Darme un minuto. El látigo la verdad es que hubiera ayudado. El látigo no era malo. Látigo, hachas. Tienen bastante daño. Bastante área. El objeto que he cogido... Sí, mata a los animos que están cerca. Pero cuando sale una oleada grande, ¿qué hace? Morir. Creo que voy a tener que centrarme solamente en un objeto. E ir a lo loco a por ese objeto. Para que consiga mucho daño. Eso y espinacas. Para poder abrirnos pasos. También... ¿Sabes lo que ayudaría? Mejorar. Ahora sí. La fuerza para empezar. La armadura creo que no. La salud máxima puede recuperar vida posiblemente. Esto está muy cheto, pero es muy caro, claro. El imán lo que hace es que atraes a los objetos más... Desde ligeramente más lejos. Por lo tanto, puedes conseguir la experiencia sin tener que moverte tanto. Rapidez de ataque... A lo mejor la experiencia no es tan necesaria. Más monedas es para conseguir más ventajas, quieras que no. Este poder creo que es nuevo, resurrección. 10.000 monedas, ¿por qué no? Probabilidad de tener suerte. Tener suerte no sé qué significa. Aparte de que puede salirte un cuarto objeto en los cofres. O al subir de nivel, quiero decir. No sé muy bien para qué sirve. A lo mejor puedes hacer daño crítico. Duración de las armas... O sea, los efectos de duración... Se pueden devolver las mejoras cuando se quiera. Vamos a coger fuerza. Que evidentemente luego va subiendo del nivel. Y de precio... El rango... Tengo justo para cogerlo. El resto... Me gustaría recuperación. Luego... Y cantidad. Pero cantidad cuesta 6.000. Moverte más rápido también sería bueno. Podremos pasar del minuto 11. Esa va a ser la pregunta. Dejarme un minuto. A ver si puedo poner esto... En pantalla completa de verdad. Porque lo tengo abierto en pantalla completa de mentira. Y... Y hago apuestas a ver si podemos superar el nivel 11. O sea, el minuto. Minuto 11. Míralo. Joder, macho. Tienes que poner manualmente la pantalla completándole al tester. No, no lo sabía. Yo qué sé. Esto es ridículo. Pero vale. Eh... Voy a ponerme en la parte derecha. Porque me he dado cuenta de que en la interfaz, en la parte izquierda, aparecen las ventajas. Un resumen de las ventajas que tienes. Y eso no lo había tenido en cuenta antes. Vale. Perdonar. Vamos a... No comprar personajes porque he gastado el dinero. Pascualina ese... Ese arma no lo hemos llegado a tener. A lo mejor el cuchillo no es malo. A lo mejor habría que comprarlo. Vamos a hacer... Predicción. Como tenemos hasta el minuto 11 para sobrevivir, puedo dejar la predicción 5 minutos. No me acostumbro a que no tenga música el... El menú, tío. Es raro. No quiero alzar la voz por si acaso... Estamos... Perturbando la paz. En este juego de matar vampiros y o... Esqueletos y cosas. 11 minutos de supervivencia. Lo he puesto en pantalla completa pero ha vuelto la barra esta. ¿Qué demonios le pasa a este juego con la pantalla completa? Ahora está bien. Pero vamos a ser Antonio. Podemos decidir que el chat... Elija los objetos, que es lo peor que puede pasar. Sí, ¿por qué no? Total de perdidos al río. Está en vuestro interés. A lo mejor tenía que haber decidido eso después de haber cerrado las apuestas. Nah, ¿por qué no? Para experimentar una vez. Venga, decir qué objetos elijo. Aunque tardaremos media hora para ver qué objetos elegimos. Decir 1, 2 y 3. No digáis el nombre de la... El nombre del objeto. Va a ser lo más fácil. Antonio. No estamos matando a nada, pero es que quiero esta experiencia. ¿Varita, ignia, cuchillo o biblia real? ¿Cuál querís? 3, 3, 1. Tampoco voy a esperar mucho, mucho tiempo... Biblia real a tomar por saco. Ah, luego han dicho otro 1. Qué lástima. Demasiado tarde. Hay que despertarse más temprano por la mañana. Además quería esa biblia. Me da igual todo. Uf, no sé cuánto retardo puede haber en el chat. Esperaré un poquito más, pero no mucho más. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pero mira, la biblia la quería haber cogido antes. La biblia es buena. No es lo más rápido del mundo, pero mata a tu alrededor y a mi alrededor no me gusta que estén los enemigos. Vamos por aquí arriba. Las hachas... Me parecen súper necesarias. Para cuando me tengo que mover para arriba y para abajo, matar en vertical también lo necesito. Látigo, mejorarlo, varita mágica o otra biblia real. Más proyectiles o varita. Más biblia. Más biblia. Ah, tengo dos biblias. Estáis todos perdidos. No es lo más rápido, pero puedo acercarme a ellos, ya que tengo cierta seguridad. Va a pegar con el látigo, aunque el látigo tarda como media hora en salir. Es absurdo. Necesitamos... La ventaja del disparo rápido creo que va a ser buena. Para el látigo y todo eso. Disparamos bastante lento. Bueno, disparamos bastante lento con todo. Es el problema que tenemos. Hasta que no compremos esas mejoras de la tienda... Esto va a ser sufrido. Y sobre todo va a ser sufrido mientras tengamos que jugar en modo lento. Necesito desbloquear el modo rápido. ¡Eh! Las biblias tienen que ser buenas contra las oleadas de murciégalos, pero claro, justo... Au. Tomo vacío, reduce la recarga de las armas un 8%, genera zonas de daño o un pájaro que bombardean un radio circular. Voy a morir. Me he metido en la boca de los murciégalos. Tomo vacío. ¡Eh! Sal por el otro lado. Tío, son demasiados. Menos mal. Nota mental, no volverse a meter dentro de los murciélagos. Es malo. ¿Dónde está mi hacha? Necesito un hacha. O mejorar el látigo otra vez no estaría mal. No me han quitado mucha vida. Por suerte los murciélagos tampoco son para tanto. Podría haber sido peor. Vamos a dar una vuelta más grande y cogemos ese pollo. O algo. No tenemos ahora mismo muchísima prisa. Pero sí porque siempre está el minuto 11 ahí esperando. Por sobrevivir al minuto 11 quiero decir no sobrevivir al minuto 11. Quiero decir sobrevivir a la oleada de esqueletos del minuto 11. A lo mejor no ha quedado súper claro en las apuestas. Tomo vacío. Trebol, que me da ligeramente más suerte al máximo. Y látigo. Mejorar la suerte no sé para qué sirve pero sí que aumenta las opciones y a veces te aparece una cuarta opción. Aquí abajo. Lo pone ahí. Aumenta tu suerte. Más látigo. 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 1, 2 y 3. Vamos látigo. No está mal el látigo. No está mal el látigo. Lo de poder huir de los enemigos y pegar por el culo es buena cosa. Vale, puede que tengamos algo interesante. Y la velocidad de ataque no está mal. No está mal. Tomo vacío. Más velocidad. Pájaro. Agua sagrada. ¿Debería solamente hacer caso a la gente que ha votado que sí vamos a sobrevivir? O a los que no también. No me queda claro. El problema es que no distingo cuál es la votación anterior, cuál es la de ahora. Creo que ha votado una persona cada cosa. ¿Puede que alguien haya más tomo vacío? Tomo vacío. ¿Ir en profundidad a lo mejor a mejorar una cosa mucho antes que mejorar muchas cosas poco? Puede ser la respuesta a nuestras plegarias. Y la verdad es que el látigo que decía que no me súper gustaba para los esqueletos podría funcionar. Látigo, espinaca, armadura. Entre el látigo y la espinaca está. Pues decido yo, espinaca. Más ataque para todo también es mejor. Aunque el látigo también habrá sido buena decisión. No debería acercarme tanto a los enemigos, que ahora me estoy... Me estoy emocionando. También podría salir de este área. Estoy todo el rato peleando en el mismo lado. Voy a coger un pollo. Oye, el volumen está bien, ¿no? Creo que sí. Látigo laurel o la cosa temporal está rara. El reloj raro. Ah, mira. Puedo ver en las estadísticas 16% de velocidad, 15% de poder. Eso es útil saberlo. 5% de radio. Porque mejoré pasivamente con la tienda, me parece. ¿Reroll? ¿Skip? Eso es nuevo. ¿Imán 30? ¿Cuándo cogió yo el imán? Perdón, látigo, látigo. Estaba mirando las estadísticas. Estaba viendo números. Digo, ¡uh, bonitos números! Ah... Quiero mi experiencia... El imán... Podría ser útil. Espinaca, látigo, corazón hueco, ligeramente más vida al máximo. Ahora mismo va a ser muchas votaciones, subimos de nivel bastante rápido. Y supuestamente el otro personaje tenía que subir de nivel más rápido. Yo creo que subimos más lento. Si no matas a la gente, se nota. Más látigo. Al final subir un 10% más rápido de la experiencia, si matas a la gente más lento al tener solamente ataques individuales, tampoco te sale a cuento. Vale, minuto 5 parece que es la primera... La primera oleada esta de las... De las plantas, pero la verdad es que no me afecta porque no me he movido del sitio. Biblia real, varita ignia o agua sagrada. En principio... Imagino que vamos a querer Biblia real, está diciendo la gente, sí. Para... ¡Uh! Cuatro Biblias. O a lo mejor era porque no había desespauneado la primera al salir la segunda. Una de dos. No, siguen siendo dos Biblias. Vale, me he emocionado. Mejorar las cosas hasta nivel 8. Solamente tenemos dos objetos que quitan vida, pero... Qitan bastante buena vida. A ver si con esto podemos... Sobrevivir a la puñetera oleada primera de los esqueletos. Si las primeras plantas han salido al minuto 5, imagino que al minuto 10 es la segunda oleada de las plantas. Que ahí es donde morí también la otra vez. Y fue justo antes del minuto 11, o sea que tiene que serlo. Más espinacas, más Biblias o una varita. Que hace que dure más tiempo, o hace que hagamos 10% más de daño. Por cierto, ¿aumenta el daño un 10% más? O... Si no, tiene que ser 10% más. 25% más tenemos. Ah... Creo que espinaca. Está entre espinaca y Biblia. ¿Biblia? Creo que Biblia. Creo que Biblia. De todas formas... Me gustaban esas espinacas. Tengo que esperar a lo mejor más tiempo para las botaciones. Pero es que no sé cuánto retardo en el chat ahí. Podéis comprobar, hablando en el chat, cuánto tiempo veis que tarda el mensaje en aparecer en pantalla. Abajo. Por si no os habéis dado cuenta. Me estoy moviendo a otra zona que va a ser malo pelear contra las... Contra las plantas luego, porque ahí tenemos un obstáculo ya para empezar. Tres segundos. Ah, no está mal. Pues entonces sois muy lentos al escribir. La culpa no es mía, es de la sociedad. No sé contra qué estamos luchando, por cierto. ¿Una especie de zombis raros y vansis? La mitad de los enemigos no sé lo que son. O sea, los murciégalos sí. Se ve lo que es un murciélago, pero lo demás... ¿Zombis? Me la jugué. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Tomo vacío? ¿Más daño o para los enemigos? ¿Tiempo de recarga, daño o enemigos? Siete segundos, vale. Parece que a distinta gente tiene distinta... La música del copyright, la música del menú, por eso no suena nada en el menú. ¿En serio? Qué desafortunado. Y no han cogido ninguna otra música para sustituirlo más, aunque sea la música del nivel. Es que es muy raro que el menú no tenga música, por eso me extrañaba. Eh, perdón. ¿Espinacas? Espinacas. Sí, a mí también me gustan las espinacas. ¿Sabes que hay muchos enemigos? Primer cofre. No he matado a ningún jefe hasta ahora. Y también hay dinero ahí abajo con tanta insonante. Los murciélagos estos no me dejan avanzar. Estoy jodido. Necesito volver hacia la izquierda. Necesito volver a la izquierda. No puedo volver a la izquierda. No tenía que haber venido aquí a la izquierda. Uf, madre de Dios. Necesito vida. Y ese cofre. Sobre todo vida, pero sobre todo el cofre. ¡Dame algo bueno! Me sirve. Si me das más rango, por ejemplo. O más daño. Daño. Ok. A veces el número sale en rojo. No sé si eso significa que has matado al enemigo de un solo toque. O que es daño crítico de alguna manera. Necesito vida. Necesito vida. Por favor. Me está dando nada más que dinero. No quiero dinero. Quiero vida. Había un poder de regenerar vida en las pasivas estas que comprábamos en la tienda. Va a ser importante, creo. Porque la soledad de murciélagos me la súper liaron. ¿Dónde está mi vida? No quiero ese dinero. Aunque sí para la tienda después, pero no quiero ese dinero. Quiero vida. O trébol, o cuchillo, o espinaca. Una de dos. Tres. Espinaca. Me encanta. Me encanta. Fantástico. No voy a esperar mucho tiempo. Lo siento. Necesito vida. Y... No tiene nada que ver. A ver, puedo esperar literalmente en esa pantalla el tiempo que quiera. Puñeteros murciélagos. Quiero... El laurel. El laurel me haría bastante bien contra los murciélagos esos. Por si en alguno de estos aparecen de la espesura. Vamos a avanzar hacia arriba. Voy a perder toda la experiencia que he estado generando por ahí abajo. Pero tiene que haber alguna antorcha por aquí, ¿no? Alguna con vida a ser posible. O hay... Pantanos que no me dejan moverme con total libertad. Vale, por favor. Tío. Las antorchas, de todas formas, creo que se van generando así un poco en zonas aunque ya hubieras estado antes en ellas. Se regeneran más luego. Pero... Tengo que encontrarlas. De todas formas... Vale. Hay ahí dos, tres... Me sirve. Me sirve. Vida, 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 hombre. Menos mal. Dios. Con una ni siquiera me basta. A tomar por saco. Bien. Ya era mes. Jo, tío. He perdido la mitad. Estamos en el minuto diez. La cosa empezó bastante bien, pero ahora no sé qué decirte, ¿sabes? Vamos a llegar al minuto once, con la única cosa de fiar... El tomo. Sin tener nada que nos regenere vida. Sin tener nada que nos proteja. Que el palo ese, ¿quién lo ha puesto ahí en medio? Necesito... Oye, oye, moriros, 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 moriros. Nos está muriendo la gente. Nope. Creo que esta estaba amañada. No voy a sobrevivir once minutos, no. Y ni siquiera era once minutos. Me refería a la oleada de esqueletos. Eh, mira, hemos encontrado pollos asados. Desbloqueamos ajo. ¿Tiene sentido? ¿Puede? Y brazalete. Por mejorar la Biblia. Y no sé qué. Fantástico, sí, desbloquea mi cosas. Otra predicción. La misma de antes. Pero esta vez... ¿Me cojo al otro personaje? Sí, vamos cambiando. Pero voy a coger la regeneración de vida. Regeneración de vida es igual a bueno. Más de once minutos, por favor. En realidad significa la oleada esquelética esa. Vamos a ver mejoras. Y por ver mejoras quiero ver recuperación de vida. Porfa... ¿Qué he hecho con mi dinero aparte de gastármelo en poder? Y en radio. Que no son malas ventajas. Pero a lo mejor puedo vivir sin el radio ese. O de recuperación. Y con el dinero que me sobra comprar otro personaje, a lo mejor puedo. ¡Pascualina! Vamos para allá. Este dinero no se puede refundar, así que... Proyectiles un 10% más rápido cada cinco niveles. Entendido. Y esto... ¡Rebota! Guay. Y supongo que apunta al más cercano. Parece que apunta al más cercano a lo mejor, ¿no? ¡Rebota y atraviesa! Esto no es... Esto no es ninguna tontería. Eso no es ninguna tontería. Podría ser esta la partida... Esta vez voy a elegir yo. Porque es que si no se hace un poco lento. Quiero Biblia. Definitivamente quiero Biblia. Y me gustaría mejorar el arma que tengo, que no sé cómo se llama. No te voy a mentir. Pero esta... Esta va a ser la buena. Seguramente el chat juega en mi contra y por eso hemos perdido. Y por eso me acerco a los murciélagos, a ver si me muerden un poquito. A lo mejor eso apunta aleatorio, ¿no? Al más cercano, ¿eh? Vale, eso es un problema. Si cuela... Pero bueno, eventualmente estás tan rodeado de enemigos que siempre va a colar. Ahora falta mejorarlo. He aprovechado esa Biblia fantásticamente bien. Y a ver si consigo cofres. Te acostumbras a lo mejor a usar al látigo. Y cuando no lo tienes, es raro. Vamos a hacer una partida, elijo yo. Otra partida, elegís vosotros. Así... Las gallinas que entran, por las que salen. Voy a coger al pichón. A por ellos, pichón. Buenos proyectiles. Ahora, quiero mejorar mi arma inicial. Y no sé si la he desbloqueado. Si no la he desbloqueado, ¿puedo mejorarla? O se desbloquea por tener al personaje. Porque si no puedo mejorarla, es una guarradilla. Ya que mi arma inicial tiene buena pinta. El círculo indica dónde va a atacar el pichón, pero... Sí, no voy a apuntar. Ya, ¿vosotros tan pronto? Joder, dejad de ir a por ese bicho. Rapidez de los proyectiles o espinacas, espinacas. Aunque luego a lo mejor cojo más cosas para sobrevivir. Estoy mirando a dónde va a apuntar el pichón y no me estoy fijando de cuando me empujan... Los enemigos cerca mío. Eso es malo. No puedo... Romper... No puedo romper las antorchas. Ya que no tengo ningún objeto que sepa dónde va a atacar. Sé dónde va a atacar... La Biblia y es mentira. Porque no sé dónde va a iniciar su ataque. No puedo conseguir vida. Estoy jodido. Vida, gracias. No se ha visto. Todo va bien. Todo iba bien. Ninguna dificultad. Estoy generando muchísima experiencia que no estoy cogiendo, pero haciendo esta especie de vuelta rara parece que algo hacemos. Eso ha sido bastante experiencia. Mi objeto que atraviesa es muy bueno contra las oleadas de murciélagos. Siempre que les ataque casualmente en su dirección. Oh, ajo. Ajo, dañan a sus enemigos cercanos. Esto... Es... Como una Biblia de la que te puedes fiar. Mira, los enemigos que están cerca mío cobran. O sea, que tengo ataques que atacan lejos, ataques que atacan cerca, pero no tengo mucho daño. Eso es problemático. Pero por lo menos ya me puedo cargar las antorchas cuando yo quiera. Vale, no te acerques tanto. Y los esqueletos aguantan más que los murciélagos. Eso es malo. ¡Ah! Runa láser se llama. Más ataque, más velocidad, por supuesto. Gracias. Y ahora, creo que voy a intentar conseguir todas las runas que pueda y las espinacas que pueda. Creo que esa va a ser la clave de la victoria. Porque... El ajo tampoco quita demasiado. Ocho. Imagino que a los murciélagos les quitará más, ¿no? ¿Tendría sentido? Más espinacas. Aunque la Biblia con un proyectil más es bueno porque tiene mucho área. Vamos a coger esto. Es que no te he visto, pero sí que te he visto. Más runa láser. Voy a intentar ya por la runa láser todo lo que pueda. La runa láser me ha gustado. El tiro pichón ya veremos porque dispara un poco aleatorio. Luego voy a coger velocidad de proyectiles para que aparezcan los proyectiles más a menudo. O sea, más runas láser. Eso es de lo que dependo prácticamente. Iba a decir, ¿sabes lo que molaría ahora mismo? Un cofre. Vale, estoy en mal sitio. Uf, cuidado. La varita ignia también puede ser buena. Causa gran daño. Pero el ajo... Aumenta el área y es una forma defensiva y ofensiva a la vez. Parece buena contra las plantas. Lo que iba a decir es que quiero ese cofre. Hubiera sido el momento de que apareciera un cofre ya por fin. Y efectivamente necesitamos... Un poco de inyección de dopamina. Por favor, tres, triple, no triple. ¡Eh, mira! Ahí está mi segundo proyectil. Fantástico. Tenemos que centrarnos en los jefes. Más cofres es más mejor. Pero ahora como tengo cierta área defensiva más espinacas... Podríamos... Podría... Podría ser bueno. Esta tiene que ser un cofre. La mantis religiosa seguro. O sea... Jefe con cofre y eso. Solo pienso en el cofre. Vale, tenemos un buen área defensiva. Esto... Esto me gusta. Esto me gusta. Y ni siquiera voy a coger ese pollo. No me hace falta ahora mismo. Pero pronto. Muéranse ustedes, por favor. Sobre todo tú. Ochos, nueves... La verdad es que... Necesito más... Necesito más espinacas. Más espinacas y más rayos láser. ¡Uh, eso es nuevo! Ven aquí, especie de esponja... ¡Ah! Era un cofre. ¡Ah! ¿Dónde está mi triple? No me quejo. Más ojete digo ajo. Reduce el tiempo de recarga. ¿Recarga? Pero si está todo el rato presente el ajo. Nota mental. Lanzallamas es igual a bueno. ¿No podría ser un arma permanente? Uh, ahora estamos chetos. Bueno, no. La verdad es que... Me ha dado el subidón, el lanzallamas ese, pero no podemos contar con él. ¿Dónde está mi daño? No tenemos daño. Tenemos hacha, tenemos armadura o tenemos tomo vacío. Tomo vacío. Más velocidad de disparo tampoco me importaría. O sea, que se recargue más pronto la runa láser, las tomos y todo. No creo que sea un gran porcentaje, pero es algo. Tal vez debería irme de esta zona. No me gusta... Oh, trébol de cuatro hojas. No me había fijado que te podían salir del mapa del mundo. Eso es más suerte. Más suerte será más crítico y a lo mejor... Que me salgan cuatro opciones de los... No de los cofres, de subir de nivel. Vale. Empieza a haber aquí más gente que en la guerra. No tengo que huir. Venid a por mí. No tengo que huir de la soledad de murciélagos con el ajo. Son experiencia más que gratis. Lo único que empujan al resto de enemigos, que eso puede ser un problema. Vale. No estoy cogiendo nada de experiencia. Tengo que bajar. Necesitamos la experiencia porque se acerca el minuto once. De nuevo, tío. Lo teníamos ya casi. El ajo yo creo que va a ser la clave de la victoria. El ajo me salvará de los murciélagos, aunque tendremos que ir... Si voy a por una de las paredes, porque no son infinitos los esqueletos que aparecen. Runa láser, sin lugar a dudas. Creo que está... No nos estamos dando cuenta, pero creo que los rebotes esos están matando a más enemigos de los que parece. Si me meto con el ajo hacia donde están los... Esqueletos cuando aparezcan, a lo mejor puedo empujarles poco a poco y abrirme paso. Ahora, un laurel tampoco me sobraba. O armadura... Creo que prefiero el laurel. Y jefes. Tengo que centrarme en los jefes. Me estoy... En muchos cofres que no estoy cogiendo y seguramente... Con el ajo podría refastidiar a estos malditos murciélagos especiales. Y no me estoy fijando si han estado saliendo jefes y todo el rollo. Solo me estoy dando cuenta ahora. Cuando puede que sea demasiado tarde. Dame el cofre. ¡Dios! ¿Qué hago? ¿Pollo? ¿Pollo? Coge el pollo. Coge el... Buenas, buenas. Dame el pollo. Me he quedado empanado y he dejado que me tocara. Y quieras que no, no es una buena idea. Dejar que vengan los murciélagos a ti, sin embargo... Sí que es una idea buena. Vosotros no sois murciélagos, así que que corra un poco el aire. No puedo. No puedo. Voy a morir. No voy a morir. Menos mal que tengo varias cosas que alejan a los enemigos de mí. Los tomos también están haciendo su trabajo. Más experiencia o más suerte. O agua sagrada. Agua sagrada. Zonas aleatorias de daño. Creo que como otro arma puede ser buena. Aunque... El laurel también es activa. Bueno, activa. Todo es pasivo. Todo actúa por su cuenta, pero ya me entendéis. Dame tres. Necesito todo lo que pueda ahora mismo para el minuto once. Pero bueno, mejor. Mejor agua sagrada que he comprado y a lo mejor no tenía que haber comprado. Estoy yendo muy a lo ancho, digamos, y poco en profundidad. Estoy cogiendo mucha variedad de cosas, pero mejorando poco una en particular. Y eso... No me funcionó la primera vez. No me va a funcionar ahora. Claro que fuimos en profundidad la última vez y tampoco funcionó. O sea que... A lo mejor el agua sagrada cae en algún sitio. Bueno, tampoco teníamos el ajo. No te voy a mentir. No tener que huir... Vale, necesito vida. No tener que huir... De las oleadas de murciélagos ayuda. Esta oleada de murciélagos. No, que son esos murciélagos rojos. Son demasiados. Me vuelvo a ver en la situación de no tengo vida. Oh, mierda. Minuto diez ya. ¿Qué es eso? Lo quiero. O sea, es una cruz. Lo quiero. Igualmente más runa láser. No me he fijado ni en qué me daba la ventaja. Cógelo. No sabía lo que iba a hacer, pero confiaba... En que un crucifijo fuera a matar a todos mis enemigos. Eso ha sido mucha folla. Vamos a recoger la recompensa. De hecho han soltado... Han soltado experiencia las flores del borde incluso. Que nunca soltaban experiencia porque desaparecían y ya está. ¡Celébralo el tiempo que puedas! Más pajarete. ¿Qué haces? Nunca leo la descripción de las cosas. Lo siento, ¿no? Me puede la ansia. Eh, proyectil más. Y más radio. Buen trabajo. Coge toda la experiencia que puedas y huye. Y vida. ¡Eh! No han muerto todas las flores. Ha muerto lo que estaba en pantalla. Que tiene sentido. En mi mente había muerto todo el universo. ¡Ah! Necesitaba que eso fuera vida. Necesito que algo, gracias, sea vida. Buen trabajo. Buen trabajo. Siempre confié. Pero no... Esto no es el minuto 11 todavía. Aunque estamos a punto... Mmm... Le cuesta morir a los zombies. Y no te digo nada a los esqueletos que van a venir ahora después. Espinaca o Biblia. Rapidez. Básica. 30%. Radio 25. Más daño es más mejor. Tengo poder 35%. Se convertiría en 45%. Se convertiría en 45%. A lo mejor ese área no hubiera estado mal. Por defender y empujar a los enemigos. Bueno. Tres. Dos. Uno. Vamos para allá. El rebote es cojonudo. Ok. Esto no se acaba nunca. Estamos... Liando la parda con las runas. No con el ajo como esperaba. Pero el resultado es el mismo. Vale. 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 Ok. Lo que pasa es que esto no va a terminar nunca. ¿Cuándo puedo decir que hemos superado el minuto 11? Cuando lleguemos al minuto 12. Vale. Tengo más velocidad de movimiento o más rapidez de proyectiles. Más rapidez de proyectiles para... Centrarme. Madre mía, por favor. Esto está... Hay más gente que en la guerra. Esto está más apretado que el metro. El ajo... Y honestamente... La runa, láser o como se llame... La ha liado súper parda. Necesito... Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡Aaah! Abran paso. Abran paso. Abran paso. Abran paso. Todos hemos llegado. Tengo... Tengo cada vez... Cuando vea que dispara una... Un ataque de esos que atraviesa, tengo que comprometerme a ir en esa dirección. O ir en la contraria, como acabo de hacer. No puedo salir de aquí. Coge el látigo. A ver si me abre un poco de paso. Sin tocar. Sin tocar. Mierda, me han tocado. ¡Uff! ¡Uff! Hemos sobrevivido 11 minutos. Pero no mucho más. Puñeteros esqueletos. A lo mejor el látigo con el área que tiene hubiera sido bueno para ir avanzando poco a poco. Pero necesito el ajo si quiero sobrevivir. Necesito ajo. Posiblemente... Necesite... Me dan logros. Buen trabajo. Ha vuelto a aparecer la banda esta negra, tío. La pantalla completa de este juego no funciona bien. Eh... Sobite 5 minutos con Pascualín. ¿Con quién? Ah, Pascualina te llamas. No me acordaba. Hemos conseguido el rosario. Hemos conseguido más cosas. Guay. Anillo eléctrico. Cruz. La runa láser. Podemos elegir a otro personaje, pero la runa láser... Creo que va a ser muy necesaria también por ahora. Vamos a entregar la recompensa. Porque hemos sobrevivido 5... O sea, 11 minutos justo, prácticamente. Hemos llegado al minuto 12. Con eso me sirve. Aunque todavía quedaban esqueletos. Hemos sobrevivido un minuto con los esqueletos. Eh... Tiene que haber alguna mejora o algún otro personaje. Genaro. Cuesta 600. Eres muy caro. Un proyectil permanente en todas las armas. Mierda, es bueno. Hagamos otra partida con... ¿Con cuál preferís? Podéis elegir el personaje. Antonio, Ismelda o Pascualina. Mientras, voy a comprar... De nuevo mi radio. El radio no era malo. Y si puedo comprar rapidez, que va a ser que no, tampoco me importaría. ¿Puedo comprar algo? No sé, pero estoy usando el ratón. Ahora, voy a volverlo a poner en pantalla completa, macho. Porque... Se queda en pantalla falso completa a veces. Ahora, vale. Salud Max, tampoco puedo. Salud máxima no sería una mala idea. También... A veces cobro porque me despisto. Y nada, no puedo comprar nada más. La verdad es que... Cuesta ganar monedas al principio. Pascualina, Pascualina. Todo el mundo quiera Pascualina. Vamos para allá. La verdad es que su ataque está cheto, pero... Gracias a haberla usado antes durante 5 minutos, me han desbloqueado para siempre. Ahora sí que podéis elegir las ventajas vosotros, por cierto. Cada dos partidas elegí vosotros. Que es lo peor que puede pasar. La runa... Está muy bien. La runa láser... Sí que, sin embargo, no sé a qué se podría asimilar. Látigo, hacha o lanceta temporal. 1, 2 y 3. Literal. Es decir, ¿qué queréis? Besar. Látigo. Ok. Ahora... Si tenemos látigo, me gustaría combinarlo con un ajo. No sé de qué otra forma superar la oleada. Hombre, a lo mejor si mejoramos mucho el látigo, podríamos salir también de la oleada del minuto 11. He puesto las apuestas, ¿verdad? Decidme que las he puesto, por favor. Creo que no las he puesto, ¿a que no? No las he puesto. Nadie se ha estado comiendo a ese murciélago, es mentira. Sobrevivir minutos y eso, sí, por favor. Pero esta vez dos minutos de votación solo, porque lo he iniciado más tarde. Ups, ya está, ya está, ya está. ¿No apareció tu mensaje, lobo? Sí. Y gracias por Prime 23 meses, pijo. Eh, continuar. Anillo eléctrico cruzo ajo. No que. Ah, todavía estoy diciendo que no había puesto las apuestas. Perdón, no, ya están puestas. Eh, ajo. Ah, Dios, no había visto que una de las opciones sea el ajo. El anillo eléctrico hace que caigan rayos, eso es que lo he visto. Y la cruz es como los boomerang estos del... Castlevania, pero no. Ajo, me encanta el ajo. Sobre todo a los murciégalos, también le encanta el ajo. Muérete, quiero tu cofre, quiero tu delicioso cofre. Cuando pueda mejorar más el daño en las pasivas te vas a cagar. Esto también, la verdad es que con la cantidad de ventajas pasivas que se puede comprar en la tienda, tiene pinta de que los inicios van a volverse bastante más fáciles. Luego el minuto 11 no será ningún tipo de desafío. Cuando aumentemos todo ahí al máximo a los locos. Pero claro, una vez que aumentes toda la tienda al máximo, ¿qué desafío queda? ¡Tío! Eso no es un cofre. Biblia real, agua sagrada o varita ignia. Tiene que ser algo nuevo por obligación. No hay repetidas. Hay bastante delay en el chat. Antes no había tanto delay. No sé por qué. Biblia, agua sagrada está por ahí también. Una, dos, tres, cuatro... Biblia, Biblia, perdón. La build de la distancia social no me importaría. O sea, todas cosas que alejen a los enemigos de mí siempre es buena cosa, sobre todo cuando salen tantos al final. Corona, varita mágica o alas. Coronita, lo llamamos aquí en España, pero sí. Buena cerveza, mejor persona. El personaje que consigue más experiencia al enemigo está cercano o movimiento. Varita, posiblemente. Corona, una, dos, tres coronas, tres varitas. Varita o corona. Una, dos y tres, rápido. Voy a coger la corona. Quiero que la experiencia suba más rápido, no me importaría. Más niveles significa más ventajas en el futuro también. Estamos perdiendo un hueco de pasivas, pero siempre me han sobrado los huecos de las pasivas. O sea que... Por el momento, ¿por qué no? Más corona, agua sagrada o más Biblia. La música es un poco rayante, macho. Siempre es la misma, pero... Oye, mira, la corona solamente se puede mejorar cinco veces. Biblia, Biblia. No tengo que huir de esas oleadas teniendo el ajo, tengo que acordarme. Pero del resto de enemigos a lo mejor sí, debería huir. Oye. Más ajo, brazalete o armadura. Tengo que hacer un experimento. ¿Puedo correr hacia los enemigos sin tener que frenar a la velocidad máxima o tengo que frenar un poco? Ajo. Claramente. En principio, a lo que son los murciélagos, no tengo por qué huir de ellos. Puedo acercarme activamente a ellos y por tanto inflarme de experiencia más rápido. No llegan a tocarme. El ajo es bueno. Para el principio. Luego a lo mejor no. Runa láser, Biblia real o armadura. Sobre todo con el rango mejorado. Biblia, todo de mantener a la gente lejos. Aunque la verdad es que la runa láser también era muy buena. Eh, venir a mí murciélagos hasta que no aparezcan otro tipo de enemigos que sean más cansinos. Esto es experiencia rápida y fácil. Tendría que haberme aprovechado de esto la otra vez. No caía en la cuenta. Esto es buena cosa. Hemos descubierto la técnica definitiva para la venganza. Excepto a lo mejor ese murciélago que es especial. Anillo eléctrico, brazalete o trebo. Lanzar rayos desde los cielos, disparar más rápido o tener suerte. Los rayos deberían atacar al enemigo aleatorio, pero acertar siempre. Brazalete. Brazalete. Pero solamente tenemos un proyectil, realmente. Solamente tenemos la runa láser para que sea más rápida. Creo que hubiera sido mejor la otra opción, pero bueno. El anillo. Vale, han empezado a salir esqueletos. Eso es peor para mí. Muérete, muérete, muérete. Muérase usted. Oye, 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 oye. Tranquilidad. Aléjense. Las Biblias a veces alejan a los enemigos y otras veces parece como que no. Ay, Dios. Tengo también el... El látigo. No me había dado... No me acordaba que tenía el látigo. Te lo voy a... Te lo juro. Hijo de perrilla. Quiero ir a por el jefe. Runa láser, brazalete o ajo. Quiero ese cofre. Más ajo es más mejor. Tiene pinta. Muere. Muere. Vale, me estoy encerrando yo solo. Eso podría ser un problema. Vamos a salir de ahí. Siempre acabo en esta misma zona. No sé por qué. En la zona esa de los arbustos. ¿Por qué me gustan tanto esos arbustos? Da un poco de vida, gracias. Cuando me están limitando el movimiento. ¿Qué tal el ajo contra los fantasmas? No, tiene mala pinta. Te tienes que ir muriendo ya, tío. Ahora, gracias. Nah. ¿Dónde están mis treses? Más ajo es más mejor. No me voy a quejar. Aparte, esas 76 monedas también son buenas, maldita sea. Esa va a ser la forma de conseguir comprar cosas en las tiendas. Más cofres. Que por cierto, 76.0 te pueden dar décimas. Te pueden dar céntimos. Porque yo juraría que no. Runa láser, más vida o brazalete. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? En principio, runa láser a la una, a las dos, a las tres. De nuevo, tenemos ajo. Me gusta el ajo para intentar sobrevivir a la oleada de esqueletos. Si vemos que empezamos a sobrevivir a la oleada de esqueletos de forma fiable, por fin, intentaremos aumentar el límite de tiempo de las apuestas. Evidentemente, cuanto más mejor lo vayamos haciendo, más habrá que arriesgarse. Hasta eventualmente conseguir la media hora. Que creo que eso nos desbloquea el segundo mapa. ¿Brazalete, armadura o ajo? Sé muchas cosas que no digo. Como por ejemplo la raíz cuadrada de cuatro. Es dos, efectivamente. Ajo. Vale, estaba claro. Hay luego mejoras, hay secretos y todo eso que ya veremos según vayan saliendo. Por el momento no. Ah, mierda, minuto cinco ya. Ahora. Hay efectivamente forma de mejorar los objetos. Lo que pasa es que no me acuerdo. Sé cómo se hace, pero no sé cómo se hace. Los objetos que tienes eventualmente, algunos de ellos, creo que no todos pueden evolucionar, pero para ello te hace falta tener cierta combinación de objetos en particular. Lo importante es que hay que mejorar el objeto al máximo y ni siquiera hemos llegado hasta ese punto. O sea que... Armadura, cruz o laurel. Ah, mira, la cruz apunta al enemigo más cercano, pero tiene efecto de boomerang. ¿Rebota técnicamente también? Ah, no, claro. Luego va hacia atrás. Vale. Tiene sentido. Es el boomerang. Es el boomerang del no Castelvania. Laurel. Oye, no está mal. Sí, distancia. He cogido el laurel y luego me he empanado por haber cogido la recompensa y he dejado que me peguen. Buen laurel. No me ha salvado de nada. Pollo. No es necesario. Tienes vida y te regeneras. Ah. Oye, ahora las flores se han ido súper rápido. ¿Por qué? A veces duran más y a veces duran menos. Si no, les he atacado. Excepto con la runa que quita más de lo que parece. He vuelto a la zona de las plantas. ¿Cómo es que siempre acabo aquí? Vámonos a explorar el mundo. Pero bueno, cojo esa experiencia que había ahí en el suelo y ahora sí que nos vamos. Tengo 92 monedas, eso va a ser bueno para... Oye, las monedas que aparecen arriba a la derecha no me he fijado. ¿Son mis monedas totales o son las monedas que he conseguido en esta partida? Porque en esta partida he conseguido 72 del cofre más luego no sé qué más habré cogido del suelo. ¿Esto es una moneda o son varias monedas? 93 es una moneda. Recuerdo hacerle focus a los bosses, pero si es que no me puedo acercar. Y literalmente solo puedo ir de cerca. Hombre, depende de la runa. La runa a lo mejor ataca con un poco de suerte. Mira la runa cuando va bien. Mira la que lía la runa. Tenemos que mejorar esa runa. Ahí está mi cofre. Con sus deliciosas monedas también y ventajas y cosas. Y aquí hay otro jefe. No, tengo que dar vueltas más grandes. Porque así damos oportunidad a que liberen el cofre ese que necesito. Biblia, runa o moverse ligeramente más rápido al máximo. Agarijan. Pero tengo que alejarme más. ¿También se puede mejorar? El laurel es arma activa. ¿Podrá mejorar? No me ha salido para evolucionarla. Eh... ¿Runa? ¿O Biblia? Está reñido, pero creo que es runa. Au, cuidado. Vale, tengo que dar la vuelta más larga. La vuelta más larga. La vuelta más grande. Quiero esa... ¡Cofre! ¡Cofre! ¡He vuelto a las plantas estas! ¡Malditas plantas! No, no me hace falta ese pollo. Déjalo para luego. Recordad que hay un pollo ahí. Ahora tenemos el cofre. Uno de estos días. Uno de estos días saldrá el triple. Más runa es más mejor, pero podrían haber sido tres runas de una. La suerte de los cofres también ayuda, porque puedes mejorar unas cosas más rápido. Un proyectil más... Esto es tocho. Eso es importante. Y ahora a ver cómo me acerco al murciélago ese. Ah, hay demasiada gente. No me gusta. Una runa mejorada al máximo tiene que liarla. Pardísima. Cosas para el futuro que intentar hacer. Cojamos la experiencia. No sé cómo no estoy recibiendo daños en todo esto. Armadura, tomo vacío o agua sagrada. Tenemos que elegir algo nuevo. La lástima de no coger suerte. Es que no tenemos cuatro opciones. Eventualmente tenemos que elegir algo nuevo. Armadura, tomo vacío o agua sagrada. Las zonas de daño, si tuviéramos áreas más grandes, serían buenas, pero... Ah, no. No está mal. Recarga de las armas. Tomo vacío. Y ahora voy a estornudar. No, puede que no. Ah, vale. Este juego es un poco hipnótico, ¿no? O solamente me pasa a mí. Lo que pasa es que luego me empano y recibo daños. No puedo evitarlo. Mata a ese jefe, por favor, que están empezando a aumentar la cantidad de enemigos en pantalla. Y preferiría que no. Sobre todo cuando los empujan los murciélagos. Malditos murciélagos. Ya no es tanto lo que hacen ellos, sino que empujan a enemigos más fuertes que no puedo matar rápido. Con el ajo. Biblia real, brazalete o cruz. La cruz no la hemos usado todavía. Cuando usamos objetos nuevos también nos mejoran otros objetos. O sea, nos desbloquean más cosas en el menú principal. Tendremos que, no digo en esta partida, pero en la futura partida acordémonos de coger la cruz. Biblia real, tiene sentido. No estoy en desacuerdo. Oye, ¿cuándo consigo una tercer proyectil de la Biblia? ¿Ves esos piñeteras oleadas de murciélagos que casi me lían? ¡Ya era hora! ¡Dame más cosas! ¡Quiero más! Lo que me ha costado matar al bicho ese, aunque no te voy a decir que no a otra runa. No te voy a decir que no nunca. A una runa láser más. Más daño y más rapidez. ¡Quiero más proyectiles! Biblia real, alas o agua sagrada. Tenemos millones de experiencias que coger por aquí. Hay que coger toda esta experiencia y subimos de nivel un par de veces más seguro. Biblia, más Biblia. Ok, perfecto. Lo comprendo. ¡Eh, a él! ¡Tenemos la tercera! ¡Biblia! Ya era hora también. Coge experiencia y mata a este bicho, si puede ser. ¡Hijos de perra! Tenemos otro pollo por abajo que me dejé, ¿verdad? Vamos a por él. Míralo, ahí está. ¿Sabes qué? Me he dejado mucho pollo por aquí, gracias a Dios. ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te atrevas! La he liado, parda. Sois murciélagos también, básicamente. Debería afectaros más el ajo. No puedo, no puedo ir para allá, me da miedo. He visto una cosa ahí abajo que estoy intentando ir a por ella, pero no me están dejando. Ajo, runa láser o espinaca. Literalmente las tres me gustan y tenemos dos niveles seises o espinaca. Los sprites, muchos de estos son muy básicos, pero hay algunos que están chulos, la verdad. No te voy a mentir. Más ajo. Vale. Vamos a por esto de aquí abajo, que es importante, porque esto sé lo que hace. ¿Sabéis lo que hace esto? Esto hace esto. ¡Dame! Toda la experiencia que hay en el mapa. Por cierto, es el minuto diez, han aparecido de nuevo las florips. Vamos a subir un par de veces el nivel, lo cual es bueno. ¿Runa láser, látigo o hacha? Eso está cheto, la esfera esa está cheta. Y cada vez que sale es buena, látigo. Látigo, ok. Ah, ¿es el látigo adelante y atrás? No está mal, no está mal. Es útil también. No teníamos el látigo adelante y atrás todavía. Ok. No, estamos... Estoy jodido. Tengo... Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Si me erre... Vamos para allá. Voy a comprometerme. Tengo el laurel. Así que voy a salir de ese embrollo. Pero me hubiera gustado el laurel para lo que viene después. ¿Cómo me entró ahí adentro a matar a esos dos jefes? Es imposible. Y va a llegar al minuto once. Tenemos algo de... ¡Oh! ¡Qué interesante! Vamos a superar el minuto once esta vez. Chicos, felicidades. ¡Ahhhh! Muere jefe, muere. Eh... Runa láser, biblia real o corazón hueco. Esto ha sido mucha folla. Pero bueno. ¿Vida? Biblia real. Biblia real, vale. Muere, muere. Muere segundo jefe y la liamos. ¿Ahora es cuándo? Aunque a lo mejor me tenía que haber centrado en matar a los esqueletos que hay muchos. Más ajo es más mejor. ¿Qué nivel tenemos el ajo? Por cierto. Nivel... 7. Aumenta el daño y quita la recarga. ¿Dónde están mis triples? 3. Máximo nivel del ajo. Nivel 8. Aumenta el radio y el daño. Super ajo. Eso está... Uh, eso es bastante vida. Está bien. Quitamos vida con el ajo de repente. Creo que puedo matar a los esqueletos bastante, bastante rápido. Los esqueletos no van a ser un problema. Gracias a Dios. Ahora podemos ver qué hay más allá del minuto 11. Por primera vez. ¿Runa láser, varita o cuchillo? Esto es fácil. A ver. A ver Bowser. No voy a jugar a hack roms... No, rums. Por cierto. De Mario 64 en meses. Así que tranquilízate con los hack roms del Mario 64. Segundo. No voy a jugar caizo Mario. No juego caizos. No me gustan los caizos. O sea... No te canses. No lo voy a hacer. Es que no va a ocurrir. Runa láser. Y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión que no juego caizos. Porque los juegos así, dificultad porque sí, por dificultad... Me dan igual. No me interesan. ¿Runa láser, laurel o corona? ¿Tenemos laurel? Ah sí, claro que tenemos laurel. Por cierto, ahora que el ajo está a nivel 8 va a dejar de salirnos en la lista de ventajas. Lo cual es bueno. ¡Ey! La runa láser también está casi... ¿Corona? No recuerdo... No... Creo que es runa láser, pero no distingo mucho cuáles son las votaciones de ahora y cuáles las de antes. Pero bueno, tampoco va a ser una gran diferencia. Eventualmente deberíamos poder mejorar casi todo al 7, ¿no? O al 8, quiero decir. Es el máximo. La verdad es que... ¡Ah! Han dejado de salir esqueletos. Hemos superado... Literalmente dura un minuto. Es un minuto de esqueletos. Agasco, porro. Necesitamos cosas de supera... Área. La predicción ha finalizado ya, ¿no? Bueno, no vamos a dejarla. Luego lo entrego si lo queréis. Mientras... Hemos sobrevivido a las cosas de sobrevivir. Sí. Pero la siguiente votación va a haber que poner sobrevivir a más tiempo, me parece a mí. Perdón. Un segundo. ¿Por qué este puñetero juego? La pantalla completa no es pantalla completa de verdad. De hecho, ¿por qué tiene bandas negras, tío? Pero bueno. ¿Qué queremos? ¿Brazalete? Brazalete. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta partida. Es verdad. Y entonces decidimos. Pero tengo aquí como 3 millones de experiencia que coger. Pero estos hombres lobo creo que les da un poquito más igual el ajo. ¡Niveles! Runa láser, espinaca o trébol. No voy a decir nada. Elegid lo que queráis. Pero... Va empezando a ser hora de coger espinaca, efectivamente. De hecho, he subido dos niveles de alguna forma a la vez. Lanceta temporal, espinaca o hacha. Más espinaca. Eh... ¿Qué está pasando? Runa láser, espinaca o anillo eléctrico. ¿Por qué he subido varios niveles de una? ¿Cómo he subido varios niveles de una? Vale que he cogido varias gemas rojas que dan más experiencia, pero no tanta experiencia. ¡Espinacas! Vale, ya está, ya. Tranquilo. ¿Qué he hecho para subir 3 niveles de una? ¿Por qué no me queda claro? Oye... ¿Sabes lo que molaría un cofre? Uno de estos días... Y toda esta experiencia también mola. ¿Brazalete cruz o agua sagrada? Te tocó nivel especial. ¿Qué es el nivel especial? No sabía el nivel especial. ¿Por qué he subido más niveles de una? ¿Eso es algo que tiene que ver con la suerte o algo? ¿Que puedes conseguir más ventajas por nivel? Eh... Brazalete, ok. Ahí hay un jefe. No sé cómo acercarme. Los hombres lobos van a ser un problema. Pero la runa la está liando parda a esos hombres lobos. No tanto el ajo, no tanto el... No tanto la biblia sagrada. Pero... La verdad es que les está afectando la runa. Hay que mejorar esa runa. Aunque está al 7 ya. Biblia, espinaca o varita. A veces te dan muchas mejoras de una al subir de nivel. ¿Y eso qué lo decide? Tiene que ser la suerte. Eh... Más espinaca es más mejor. Espinaca... Sí. Eh... Los fantasmas están empujando a los hombres lobos. Eso es malo. Quiero esas gemas rojas. Uh... Me la están liando. Y me he dejado mucha experiencia por ahí en la otra zona. Pero ya no puedo... No puedo volver. No puedo volver. Estoy encerrado. Busca... Avanzar... Hola. Por donde haya fantasmas. Los hombres lobos son demasiado duros. Y dame dinero. Aprovecha para mejorarla. ¡Futuras! ¡No! ¡Dame comida! ¿Alguien ha visto un delicioso pollo? Yo sí, pero está muy lejos. ¡Aaah! Cógelo. No. Hombre es lobo. Tenéis que morir. Tenéis que morir. Dejarme pasar. No me han dejado pasar. Un... Una runa más o algo. Yo creo que a lo mejor crea otro proyectil y nos podía haber salvado la vida. Por un poquitín... ¡Eh! Nuevo personaje. He vencido total de 3000 esqueletos. No... En esta partida no me extraña. Orbe magnético. Hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado el lance de hechizos. Que no sé lo que hace. ¿Otro personaje? Por mejorar el ajo. Ese tío empieza con ajo. Alcanza el nivel bosque. ¡Eh! Hemos desbloqueado el nuevo... ¿Cuánto tiempo? 14 minutos. Justos. Guay. No me fija en el tiempo. Ah, lo pone arriba. Ha sobrevivido 14 minutos. Vale. Interesante. Pero creo que hemos desbloqueado el segundo nivel. Y tenemos nuevos personajes que también hay que comprar... 600... 600... O 600. Vale. Tenemos 700 dineros. Podría comprar algún... Alguna ventaja más o comprar personajes. Vamos a comprar un personaje. Dejarme a mi Antonio Belmond. No os metáis con Antonio Belmond de toda la vida. O Belpase. Son todos Belpase. Un momento. ¿Cuánta familia tienes tú? Genaro también es Belpase. ¿A quién queréis desbloquear? A Genaro que tiene un cuchillo. A Mortacio que tiene un hueso. Posiblemente. O a Poe que tiene un ajo. Y creo que hemos desbloqueado el segundo mapa. Posiblemente. Posible. Eh, mira. También se ven las estadísticas en la parte izquierda que tiene cada personaje. Poe tiene más imán. Pero menos salud máxima. Es lo peor que puede pasar. Poe, poe. La mayoría. Poe, poe. Viejuno con ajo gratis. Ese ajo gratis es bueno. Eh. Bosque de mente. Biblioteca interna. La biblioteca es tranquila. Vamos a hacer la biblioteca. Nivel nuevo. Con enemigos que son... Oh. Suicidas. Y música nueva. Voy a elegir yo lo que quiero. Y quiero varita ignia. Necesito algo que le hace proyectiles. Porque me parece que si no como demonios mato a esos enemigos que se suicidan ante mí. Dame gemas. Creo que nos vamos a llegar muy lejos. No sé si puede ser el personaje elegido para esta partida. Eh... Dame anillo eléctrico. Vamos a coger cosas que no hayamos visto. Es lo peor que puede pasar. Ah. Por cierto. Este nivel. Si que lo he visto. Solamente puedo avanzar en horizontal. Así que no sería una mala idea el látigo en esta partida. En vertical hay bibliotecas y no puedes pasar. Pero puedes avanzar. Básicamente infinito en cada dirección. Aunque me parece que si me pongo a explorar mucho es cuando aparecen esos enemigos suicidas que casi me la lían. Espinaca. El orbe magnético hace que atraiga las cosas de más lejos. Ese no es mi problema. Mi problema es que me matan. Porque no tengo una mierda de vida. Tengo que avanzar si quiero salud. Pero si avanzo a lo mejor aparecen esos enemigos suicidas. Y me la van a liar pardísima. Avancemos. No me fío yo de estos enemigos. No. Creo que no se llegan a morir de una. Usemos espinacas. Pero si se murieran de una podría avanzar más rápido y matar a estos enemigos. Son básicamente como murciélagos. Creo que puedo lanzarme hacia ellos. Ah, gracias por la vida. Con total inmunidad. O sea, el ajo... Es interesante, pero voy a coger hacha. Esta música es extraña. No la había oído yo esta música. Ah, está un poquito floja, ¿no? Eh... Uh, lanza hechizos. Aumenta la dotación de los efectos de las armas un 10%. O sea, que esto es... No teníamos otra cosa que ya hacía esto. A lo mejor era alguna pasiva de un personaje. Más daño es más mejor. Pero van a empezar a aparecer enemigos nuevos, me temo enseguida. En esta partida, ¿sabes qué personaje va a estar cheto? Aparte de nuestro querido Antonio Belmont. La que lanza proyectiles que rebotan. La que hemos usado antes. Ya que... Pueden rebotar arriba y abajo en la biblioteca. Fácilmente. Eh... Más hacha. No voy a ir a ajo tanto esta vez. Aunque... El ajo nos ha salvado bastante. En la partida anterior. ¡Ay, Dios! No hemos puesto apuestas. Pero es que no sé aquí... Si ocurre algo especial en el minuto 11. Sabía que ocurría algo especial en el minuto 11. Vamos a hacer de nuevo minuto 11. Ya que es un nivel nuevo y tenemos menos libertad vertical para movernos... Veamos si sobreviviremos hasta el minuto 11. Las alas para esquivar a los suicidas no sería una mala idea. Por cuidado. Pero por ahora vamos bien. Estos enemigos se mueren solamente con andar hacia ellos, gracias a Dios. El látigo hemos quedado que esté en este nivel podría ser una idea. Y aunque no me gusta mucho el látigo, vamos a coger el látigo. ¡Mira el piano! Ah, no. Mira, coma el piano. Vale, no. Pero sí, había un piano. ¿Tiene algo especial? Ahora... En este nivel... ¡Oh! Sin querer. Eso lo tenía que haber guardado. Igual que voy a guardar esa comida. En este nivel tendría que haber cosas si avanzamos mucho en una dirección o en otra. Así que... Voy a coger la varita. El fuego me gusta. Hola, tú eres un jefe seguro. Voy a ir avanzando hacia la izquierda. Eh... Ok, estos enemigos... Vale, no puedo ir con el ajo a por estos enemigos. Vallo mío. Necesitamos alternativas. Pero voy a mejorar el fuego. Me gustaría mejorar el fuego. Y aquí no tenía que haber experiencia. Oye, ¿hay alguna forma... De ver a las enemigas estas suicidas antes de que aparezcan? Por no ir... No continuar avanzando. No cojas... No cojas eso. Vamos a guardárnoslo para después, cuando estemos en más problemas. Por ahora no es todo, todo lo malo. Echo de menos los cofres mejores que el cofre normal, pero vale. Más espinaca es bueno. Y... Reducir la recarga de las armas sería bueno para el fuego. Sería bueno para las hachas. Sería bueno para el látigo. Las alas... Podría ser bueno en general para la tía suicida, pero ahora tengo armas que atacan. Tomo vacío. Hola, más enemigos, eh. Eso es decoración, ¿verdad? No puedo interactuar con ello, ¿no? Como hay... Ah, qué demonios... Voy a continuar avanzando hacia la izquierda, así que voy a tomar la decisión ejecutiva de darme experiencia ahora. Y ya lo lamentaremos después... Dame más ajo. Este área, quieras que no, también se agradece. Pero me voy a centrar en dos cosas en particular. Fuego y espinacas. Es una frase que tiene sentido. El fuego y las espinacas se combinan muy bien. Tío, esto es experiencia. Quiero experiencia, pero quiero seguir avanzando hacia la izquierda porque... Que yo recuerdo que tenía que haber algo secreto en este mapa si avanzabas mucho en una dirección. Dame látigo. El látigo adelante y atrás no está mal. Pero... Necesito... Que me den ciertas ventajas en particular. Lo que sí que puede haber si avanzas mucho en cierta dirección en este mapa es... En estas zonas de aquí arriba a veces puede haber una gema verde que quieras que no dices, oye, mira, qué regalico. Pero no me ha aparecido ninguna. Y esa experiencia me hubiera gustado. Sigamos avanzando, pero poco a poco. Hace tiempo que no aparece ninguna tía de estas suicidas. Y creo que va a ser el momento. Voy a irle pegando al jefe también así de estrangis sin que se note demasiado. Uy, cuidado. Para ganar deliciosos cofres. Venga, dámelo. ¿Sabes qué quieres? Ahí está demasiado en medio de los enemigos, pero está. Proyectiles no ajo. Permitidme una cosa. Es bizarra, me gusta. Más que la música del otro mapa, sin duda. ¡Ey! ¡Triple! Ahora es cuando... ¡Uh! Látigo no es lo que más me hace falta, pero gracias, supongo. Hace más daño, no está mal. Hace más daño, no está mal. Oh, no hemos... Decía que quería coger la cruz. Vamos a coger la cruz. Por mostrarla aunque sea, pero es un látigo. Es un boomerang. Es literalmente un boomerang, pero con forma de cruz. Tiene sentido. ¡Ah, mira! ¡Una suicida! ¡Ayú! Gracias, fuego. ¿Otra suicida? Pensaba que aparecían en ciertas zonas del mapa. Deben aparecer como enemigos normales. O sea, que van a empezar a aparecer más. Eso es malo. Pero... No son muy, muy rápidas. Y estoy un poco atento, que eso podría demostrárselo un problema. Me acabo de dar cuenta de que hay una lista de enemigos muertos en el mapa. Arriba. 1735, no me da... ¿Cuánto hemos matado todos esos enemigos? Es musiquilla bizarra. Ok, son demasiadas, son demasiadas. Madre mía, gracias, látigo. El látigo aquí va a ser útil para alejar al personal siempre que acertemos. Vale, hay un pequeño problema que se llama brócoli ambulante. Que está resistiendo ataques. Sabía yo que el brócoli iba a ser la causa de mi muerte. Ya se lo dije a mi madre, pero no me creía de pequeño. Ok, ok, ok. Yo sigo avanzando, o sea... Puede que a lo mejor tenía que haber avanzado hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. ¿Dónde se ha visto un juego de scroll lateral que tengas que avanzar hacia la izquierda? Creo que he decidido mal. La parte buena es que cuando me rinda y eventualmente empiece a avanzar hacia la derecha... Va a haber experiencia esperándome porque estoy no cogiendo demasiada... Eh, fantasmas han vuelto. Pensaba que todos los enemigos iban a ser nuevos. Pero se ve que no, el reciclaje... Oye, ese brócoli es más grande de lo normal. Tú tienes que dar premio. Me gustaría que el fuego a veces apuntara a algún sitio más o menos útil. No te voy a mentir porque por ahora no está apuntando a lo mejor. El brócoli muere con el ajo. No, está resistiendo más de un toque. Ni siquiera me has dado... Andi, bestia la porra, no me ha dado cofre. Odio cuando eso ocurre. Creo que... Hachas. Las hachas son mejores vertical que horizontalmente. No sé por qué cogí las hachas. ¿Sabes qué? Las cruces están haciendo un buen trabajo. Tenía que haber mejorado esa cruz. La próxima vez, seguro que no se me olvida. Mientras sigamos disfrutando de la música y dejemos... No miremos que viene por los laterales, que es no bueno. Los fantasmas son el punto débil en la estructura enemiga. Centrémonos en ellos. Porque las momias duran ligeramente más. Hay que buscar dónde está la debilidad estructural de... Los bloques de enemigos para poder moverse. Madre mía. Vamos a ponernos encima suyo. Así por lo menos las hachas hacen algo. O vamos a... Avanzar. Y no mires atrás. No mires atrás. No hay nada bueno ahí atrás. Pero cada vez hay más enemigos ahí atrás y eso no es bueno. Bueno... Ok. Voy a morir. Eh... Dame un poquito de ajo, supongo. No me están dando las ventajas que quiero. Quiero... Quiero... ¿Qué quiero? Fuego... Y... Espinacas. No me han dado ninguna de ellas en los últimos niveles. Es que no estoy consiguiendo muchos niveles. Está llegando el nivel 11. O sea, el minuto 11, por cierto. Eish enemigo. Qué demonios se supone que es. Y no sé qué oleada nos va a venir. Pero nos va a tener que venir una oleada de algo. Aunque no tiene por qué. No hay... No ha habido ninguna oleada que podamos decir que es equivalente al de las plantas, por ejemplo. Del bosque... ¡Oh! Ahora voy para atrás. Ahora he decidido ir hacia la derecha. Aquí están mis espinacas. Vaya. Qué bonito el fuego. Luego cogemos esa experiencia. Ni de coña. No te suicides, por favor. Oye, dos a la vez es mucho. Coge toda esta experiencia, por favor. Dame un tomo vacío. Supongo que la armadura podía no ser mala idea. Este personaje tiene menos vida de lo normal. Un 30% que no es moco de pavo. Esto nos salvará la vida. ¡Rápido! ¡Uh! ¡Uh! Bonito. ¡Oh! No está mal. Fuego y... Boomerang. El Boomerang no ha sido mal. Boomerang. Aumenta el daño básico un 10%. O sea, cruz. Pero vamos. Es un Boomerang. Y aumenta la rapidez. No. Aumenta la cantidad de proyectiles. Estaba esperando que aumentara la cantidad de proyectiles. Quiero más proyectiles. Y de vez en cuando me acuerdo que la música de esta partida sigue en marcha y... Es una música que no le prestas atención y de vez en cuando te acuerdas que está ahí. Eh, mira. Minuto 11 son... Son medusas. Pero vamos. Seguramente serán falsas medusas. Definitivamente no tienen nada que ver con... Podría ser peor. La verdad es que esperaba una oleada como la de los esqueletos. Esperaba algo peor. Yo sigo avanzando para la izquierda y aquí no hay nada. Me han estafado. Creo que hay un objeto secreto a la derecha, no a la izquierda. Pero ya me he comprometido. No puedo volver atrás. Son el COVID a la... Tenemos que seguir ejecutando el distanciamiento social. Para que no nos infecte. Pero bueno, el ajo la verdad es que funciona razonablemente bien. Pero mira toda la experiencia que me estoy dejando por aquí detrás. Este plan tiene fallos. En algún momento me voy a rendir... Anda, murciélagos. Voy a tener que empezar a ir hacia la derecha, eh. Pero ¿cómo voy hacia la derecha? Con todo lo que he dejado por la derecha. Aunque los enemigos cuando están fuera de cámara, imagino yo que acabarán des-spauneando, pero... Creo que voy a coger un poquito más de vida. Y vamos a empezar nuestro viaje hacia la derecha, a ver si consigo subir de nivel antes de morir. Por cierto, el corazón hueco se llama corazón hueco por un motivo. Te da 10% de vida máxima, pero no te rellena ese 10% de vida extra. Te da la posibilidad de tener 10% más de vida, pero tienes que cogerla. Todas las cabezas flotantes están viniendo de izquierda, de derecha a izquierda, yo creo. Me parece que avancear hacia la derecha no es una buena idea. Creo que tengo que seguir viniendo hacia la izquierda, ya... Es mi destino. No puedo escapar de él. Esto es un problema. Gracias. Necesito vida. Y no todas las cabezas están volando en esa dirección. Era yo que... Por ahí... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, no, eso es una mala idea. Lo estoy viendo antes de hacerlo. Sigue yendo hacia la izquierda. No puedes evitarlo. La izquierda es tu amiga. ¿Dónde están... Las lámparas? Necesito... Vida muy fuerte. Pero muy mucho. ¡Vamos a palmar! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Por abajo! El punto débil son las momias ahora. Los caballeros... ¿Qué son? Hay un tipo de enemigos que no sé lo que son. Y este jefe a lo mejor... Pudiera me dar... Un cofre... Si lo ve usted... Razonable. No, me ha dado experiencia. ¡Ok! Minuto 14, pero... Oye, mira. ¿No sorbimos hasta el minuto 14 la última vez? Creo que... Puede no haber sido casualidad. Digamos... Cruz. Un proyectil más. ¡No! El jefe no lo he visto porque es el mismo color. El jefe es azul. Las gemas son azules. Pensaba que a la izquierda había un camino libre. He ido a comerme al jefe ese. ¡Qué lástima! Podía haber escapado de ahí, pero de todas formas será complicado escapar ya de ahí. Vale. Poe. Problema. Poca vida. Por lo demás. No está mal. No me han dado ninguna recompensa siquiera. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada de nada. Ningún objeto nuevo. Felicidades. ¡Qué triste! 12 segundos más que el anterior. Llevamos mejorando. Hablando de mejorando. No tenemos suficiente para comprar otro personaje. Aunque Mortacho suena entretenido. Podemos comprar salud máxima o rapidez. O velocidad de movimiento. Esto es lo que quiero yo, la verdad. Lo de cantidad. Lo de poder disparar un proyectil más gratis en todas las armas para empezar. Tiene que ser la super clave. De todas maneras... Lo vamos a dejar aquí. Me fastidia. Porque hay un... Volveremos a este juego. Este juego lo voy a hacer de vez en cuando. Jugaré fuera de cámara seguramente y compraré algunas ventajas para que esto sea un poco más dinámico. Y el próximo día a lo mejor intentamos hacer 20 minutos o algo así. Hasta que eventualmente la apuesta será si sobrevivimos los 30 o no sobrevivimos los 30 minutos. Pero compraré alguna de estas pasivas para que el comienzo del juego se haga un poquito más dinámico. Porque si no, quieras que no, sigue siendo un poquito... Y personajes. Intentaré comprar personajes. Y el próximo día como haremos cosas más avanzadas con un poco de suerte... La habilidad de mortacho... No he visto cuál es. Luego la miro. Lo haremos de vez en cuando. Porque... Es bastante... Es sencillo. Es sencillo como todas las cosas. O sea, es básicamente un generador aleatorio que te va sacando enemigos cada X minutos. Y atacas tú solo. Pero como vas mejorando las cosas y todo el rollo... Es entretenido. Y sobre todo lo de las builds que te puedes hacer. Bueno, pues vamos a cogernos... Ajo y... Las Biblias que giran a tu alrededor. Y cosas por el estilo para que mantengan a los enemigos alejados. ¿Funciona? Sí. O puede que no, si no tienes suerte. Y hay una mecánica que no hemos mostrado que es mejorar las armas. Que ya veremos. Esperaba haber llegado un arma al nivel 8. Y poder mejorar algún arma, pero no ha ocurrido. Lástima. También. A lo mejor si compro un poco de velocidad de movimiento, un poco de armadura, un poco de eso... Sobrevivo más fácil para llegar a ese punto. Pero bueno. Hemos superado el minuto 11, que es más o menos el primer obstáculo grande con los superesqueletos. Pero luego hay más cosas por el estilo. Bueno. Nos vemos. Se acabó. Hasta... Mañana. Que terminamos con la historia en principio de Disgaea 2. Se acabó. Mañana. Estar en el live stream. Porque... Es la última oportunidad de la Luna Roja. Venga, se acabó. Adiós. 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 Gracias.